Dios, dé nuestra vista y cuida nuestro andar. Ayúdanos a ver, en tiempos de inquietud, oye mi oración, cuando en duda estoy. Ya nos da un lugar, con tu gran amor, a un lugar de salvación. Que encuentremos tu luz, que encuentremos tu luz, en nuestro corazón. En nuestro corazón, al salir las estrellas, al salir las estrellas. Recuérdanos de ti. Oye mi oración, cuando en sombra estoy. Cuando en sombra estoy. Ayúdame a encontrar ese gran lugar. Danos fe para creer. Un mundo nuevo, sin tristeza ni dolor. Donde el corazón roto se repare. Recordaremos que somos tus hijos, queriendo tocarte. Y a tu lado estás. Pedimos nueva vida. Pedimos nueva vida. Y desde arriba. Y desde arriba, cuídalo. Y desde arriba, cuídalo. Que cada alma encuentre. Que cada alma encuentre. Un alma que ama. Un alma que ama. Oye la oración. Oye la oración. De todos tus hijos. De todos tus hijos. Ayúdame a todos. Ayúdame. Saúdame. A punto de que indagamos. Fue a todos tenemos. ¿No? Segundo gracias Eres. Danos de parácter